¿Qué tal amigos, amigas? Hace pocos días se informan que por culpa del adelanto electoral en el Reino Unido por Ricky Sunak, el primer ministro británico, como que se iban a cancelar todas las agendas reales para no enturbiar unas informaciones con otras. Cosa que yo, sinceramente, veo totalmente absurdo. Es decir, no tiene nada que ver que un noticiero comience diciendo oye, que la reina Camila o el príncipe William o el rey Carlos han estado haciendo un acto oficial de militares o qué sé yo, de un colegio que ha sido abierto, inaugurado en tal sitio, en Manchester, ¿qué pisa esa información con que luego, en un informativo no solamente se habla de política, se habla también de deporte, se habla un poco de todo, ¿no? Y como que una sección con la otra no se pisa. O sea, son temas distintos, ¿no? La política y la realeza. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Es una excusa perfecta, como han dicho muchos expertos reales, para que descansen todo. Y bueno, yo me alegro, sinceramente, porque para estar así, mejor que descansen. La cuestión, ¿cuál es? Que se está hablando de que el tropping de color, que parecía que, claro, hasta después de julio no vuelven, 4 de julio elecciones, día 5, primeras reacciones, imaginábamos pues que hasta media de julio no iban a volver. Pero bueno, parece ser que sí, que está confirmado el tropping de color, el aniversario del rey. Y en ese aniversario del rey, se está hablando de que Kane Middleton podría, podría, podría ser confirmada. Así que, mi gente, si os parece, vamos a ver la última hora sobre esta información de The Mirror. Mi gente, comenzamos. Y mientras que os vais poniendo cómodo, cómoda, mi gente, con esta última hora vais dejando vuestro like, suscripción, entiendo que totalmente gratuita, ya os habéis suscrito. Y campanita importante, campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos. Bueno, actualización importante de tropping de color emitida después de los temores sobre el espectáculo real. Tropping de color, según dice el sobretítulo, también conocido como el desfile del cumpleaños del rey, generalmente reúne a todos los miembros de la familia real, incluidos el rey, la reina Camila, el príncipe William y la princesa de Gales, Kate Middleton. Celebrando el gran espectáculo, pero el evento ha estado en juego. Es decir, hasta última hora parece ser que no se tenía muy claro. Ya a día 29 de mayo se actualiza y se dice que sí, se va a realizar. Se ha publicado una actualización importante sobre tropping de color, que este año debido a los temores de que el espectáculo real no se hubiera llevado a cabo. Y es que el evento también es conocido como el desfile del cumpleaños del rey. Involucra tradicionalmente a la familia real, incluidos el rey Carlos, la reina Camila y el príncipe y la princesa de Gales, reunidos en el balcón del palacio de Buckingham después de una exhibición de pompa y pompa familiar. Bueno, la traducción es un poco extraña, pero es lo que hay, ¿no? La semana pasada se reveló que la realeza pospuso algunos compromisos que pueden parecer desviar la atención o distraer la atención de la campaña electoral. Para mí una cosa no se pisa con la otra. Es decir, si aquí estamos de campaña electoral y la reina Leticia o el rey Felipe acuden a un acto a inaugurar un colegio o qué sé yo, lo que sea, yo realmente no le veo sentido que una cosa se pise con la otra. Hombre, quizás el día de la campaña electoral o días previos pues no te digo que no, ¿vale? Pero un mes y pico antes que ya se diga, si es que esto se dijo creo que fue el día 24 o 25 de mayo. Hombre, a falta de prácticamente mes y medio entre una cosa y otra. El 4 las elecciones, el día 5 las reacciones, cuando te vienes a dar cuenta pues mes y medio sin actos oficiales, ¿no? Bueno, como decía, para no desviar o distraer la atención, después de que Ricky Sonak la semana pasada convocara un verano sorpresa a elecciones generales del 4 de julio, fijaros la caña que le dieron al, bueno, lo mismo, ¿no? Al presidente por adelantarlas en un verano, ¿no? Al presidente de España. En fin, tanto el rey como el príncipe William pospusieron sus compromisos la semana pasada. Eso sí que es verdad. Y bueno, sin embargo, el ejército ha confirmado ahora que Trooping the Colors seguirá adelante el 15 de junio a pesar de la campaña electoral general. Sigue a las fiestas en el jardín del palacio de Buckingham y a las apariciones del 80 aniversario del día de del rey y la reina en Pormos y Normandía en junio. Es decir, que sigue adelante la... que yo no entiendo por qué sale esta información, si todo sigue adelante realmente, ¿no? En fin, e incluso se ha dicho que tanto la emperatriz como el emperador de Japón que también van a ir al Reino Unido, con lo cual se mantendría todo. Que también se espera que se lleven a cabo. Según lo previsto, no está claro si asistirá la princesa de Galés, que está recibiendo quimioterapia tras un diagnóstico de cáncer. El martes, el ejército británico anunció que casi mil soldados y alrededor de 240 caballos de división de hogares realizarán un ensayo que aquí en del desfile en Londres el jueves. El ensayo se llevará a cabo en Horse Awards Parade frente a la audiencia de más de mil personas como prueba para los soldados y caballos que aún no han ensayado públicamente. Es decir, mil figurantes para que los caballos se acomoden, se acostumbren a que va a ser lo mismo que verán el día de este acto. El teniente coronel James Shaw, mayor de la brigada de división de hogares, confirmará que las tropas tienen el nivel requerido antes de actuar de mayor General's Review el sábado de Coronel's Review el 8 de junio y el Trooping de Colour el 15 de junio. El 15 de junio ya salga como salga, se tiene que hacer o no se hace. El ejército dijo que la compañía número 9, guardia irlandese, ha sido elegida para formar tropas de su color, lo que significa que el regimiento desfilará con su bandera ceremonial entre las filas en el evento oficial del cumpleaños del rey Carlos III. Bueno, vamos a ver dónde está la información sobre Kate Middleton. El trooping de color anual ha marcado en el cumpleaños oficial del soberano británico durante más de 260 años y evidentemente como entenderéis, pues esto es algo que no se quería perder por culpa de que un año, pues bueno, viniera un poco mal dada, bueno, de que intentar hacer un esfuerzo y si lo importante que es el monarca, que es el que cumple los años el 15 de junio, pues está bien, lo lógico es que se haga. Que no está Kate, bueno, pues nada. Bueno, durante las celebraciones Carlos y Camila saludaron desde el bancón del palacio de Buckingham, mientras a miles de simpatizantes de Demé de Moll, perdón, cantaban el himno nacional y daban tres vítores. El rey y la reina estuvieron rodeados en 2023 por el grupo principal de miembros de la realeza, trabajadora de la familia, incluidos el príncipe y la princesa de Gales y sus hijos. También en el balcón estaban la princesa real y su marido, el vicealmirante Sir Time Lawrence, el duque y la duquesa de Edimburgo, el duque y la duquesa de Gloucester y el duque de Kent, ¿vale? Bueno, parece ser que Kate Middleton podría, no sé, me he debido de saltar al final algún párrafo por quereros acortar, pero bueno, decía básicamente que no está confirmada la llegada de la presencia de Kate Middleton. Creo que no lo he leído, ¿no? Creo que me lo he saltado, pero bueno, decía que lo he leído previamente y por lo visto parece ser que Kate Middleton pues no está oficialmente confirmada. De hecho, no sé si recordáis la polémica que hubo con que justo en el mes de enero, que fue cuando se operó, aparecía una página web como confirmada y se tuvo que borrar incluso la pancarta que había en la página web, la información, ¿no?, de que ella iba a estar allí. Se canceló por lo que ya sabéis, por la operación y ya luego por saber que tenía el cáncer y todavía no se sabe si ella va a acudir o no. Yo me imagino que en tal caso hay que quiera acudir, que yo lo veo extraño. Los amigos han dicho en el vídeo anterior, ya lo he comentado, el entorno de los amigos de Kate Middleton, que hasta otoño no la vamos a volver a ver y yo dudo mucho que la veamos de nuevo. Hasta otoño, ¿vale? Pero bueno, oye, a lo mejor nos sorprende, en los próximos días se siente bien, todavía quedan 16-17 días, todavía queda tiempo por delante y oye, si ella lo cree conveniente para nosotros ser una sorpresa, volver a verla bien, sana y bueno, se acabarían mucho las especulaciones. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.